En tu punto de vista Yo soy el malo El pirano en tu comedia El gran tirano En este mundo Cuenta el cuento a su manera Si no ha de ver de otro modo En las mentes de cualquiera El de cadenas en mi Tenebroso comentario En este hacerme sufrir El peor de los calvarios Según tu punto de vista Yo soy el malo Según tu punto de vista Yo soy el malo El villano en tu novela El gran tirano Cada cual en este mundo Cuenta el cuento a su manera Si no ha de ver de otro modo En las mentes de cualquiera Que se llaman en mi Tenebroso comentario Después de hacerme sufrir El peor de los calvarios Según tu punto de vista Yo soy el malo Yo soy el malo Para bien es indiferente Lo que vivan comentando Si dice la misma gente El día en que me dejaste El día en que me dejaste Fui yo quien salió ganando Fui yo quien salió ganando Fui yo quien salió ganando